Bienvenidos a nuestra terraza de Gran Vía, hoy me llevo la mano al corazón también, ahora van a por qué, pero básicamente al estómago, don Pedro Larumbe, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. ¿A usted qué le gustaría más, que estamos de debate en debate, ser alcalde de Lerín o alcalde de Madrid, por ejemplo? Hombre, yo creo que son dos cosas muy diferentes, ¿no? ¿Por el tamaño de los pueblos? No, pero hombre, sobre todo por el sentimiento, ¿no? Ah, bueno, de corazón y estómago, como estabas diciendo, por estómago en Madrid, por sentimiento en Lerín. Sí, o sea, que no le gustaría, ¿no? Elegiría una formación... Yo creo que los políticos son una clase aparte, ¿no? Entonces yo creo que estamos muy bien donde estamos, yo creo que cambia un poco las cosas, desgraciadamente, pues se promete mucho en las campañas y demás, y después la realidad pues es más cruda de lo que se piensa en campaña. Larumbe, a veces serrano, pero a lo largo de su historia, ¿a cuántos políticos ha dado usted de comer? Iba a decir, ha echado de comer, pero eso somos los periodistas, los políticos comen de otra manera. Lleva a muchos, yo creo que casi todos los que todos conocemos. Pero alguno que gastronómicamente le haya impresionado, le haya marca, haya dicho, caramba, este es un Sibarita o este disfruta mucho el Larumbe con... No, yo creo que en general los políticos, como los futbolistas, son bastante básicos comiendo, ¿no? Yo creo que se cuidan bastante, porque tienen que dar como una buena imagen y tal, y son bastante espartanos en este sentido, y los futbolistas, pues porque yo creo que casi siempre comen lo mismo. Y después, yo en el caso de los futbolistas, he visto que después de terminar su carrera profesional hay algunos que son bastante Sibaritas. Yo creo que han estado sufriendo durante mucho tiempo un régimen tan estricto que después se han soltado. Se ha dejado un poquito ir la barriga. Voy a decir dos palabras, prestigio y trayectoria, que podrían definir a un político, a un buen político. Pero en este caso, prestigio y trayectoria, me atrevo a decir que definen un poco su carrera, ¿no? Yo creo que lleva unos pocos de años, no muchos, usted es tremendamente joven. Unos cuantos. Pero, ¿cómo recuerda aquella década gloriosa de los 80, por ejemplo? Ha cambiado mucho la cosa hasta aquí. Yo creo que todo va evolucionando, ¿no? Pero aquella época fue maravillosa. Fue llegar a Madrid, yo venía entonces de Santander. Y fue una sorpresa. Primero, porque Madrid nos recibió con los brazos abiertos. Porque había un campo que parecía que no tenía límite. Porque era una maravilla ir a Mercamadrid y comprar lo que quisieras porque se vendía absolutamente todo. Porque las noches tampoco tenían fin. Y, bueno, pues una época que te daba pie a mucha relación, a mucha creatividad, a trabajar todo lo que quisieras y, sobre todo, a disfrutar de las cosas. La creatividad, que acaba de decir, ¿tiene parte de culpa, por lo tanto, esa década prodigiosa, por llamarlo de alguna manera, de lo que estamos viviendo a partir de los 90, 2000, de ese boom de la gastronomía creativa? Si me permite por lo tanto. Yo creo que hay una diferencia. En los años 80 posiblemente, aparte, lógicamente, cada uno sale y se forma y conoce a distintos restaurantes y cocineros y, por lo tanto, vas asimilando todo eso. Yo creo que había como, éramos más inexpertos, menos formación, era más, cada uno hacía lo que consideraba, lo que tenía dentro, el sentimiento que tenía. Después se ha ido estructurando más, ha sido más estudio de los productos, de las técnicas. En aquel momento era como más espontáneo todo. Yo creo que eran esas ganas y ese ambiente que había en general. Yo no sé si también los años nos hacen pensar que ahora las cosas son un poco más tristes. ¿Se ha perdido espontaneidad entonces, quizá? ¿Estamos muy centrados, están, perdón, ustedes muy centrados en la técnica, por ejemplo? Yo creo que se ha perdido espontaneidad, sí, hombre, la técnica es necesaria y, afortunadamente, yo creo que todos vamos aprendiendo cada día algo. Pero sí creo que está todo más medido ahora, todo está más mediatizado, todo está más controlado. Yo creo que falta esa explosión de lo que uno lleva dentro, de expresarlo sin miramientos. Si yo tengo la capacidad de ir a Larumbe, por ejemplo, a veces a Serrano, ¿no? ¿Por dónde entro? ¿Por la calle Serrano o por qué? Por Serrano, sí, es mejor por Serrano 61 y acceder por la parte noble al edificio. Me acerco y ese día lo que me apetece es una tortilla francesa, de Pedro Larumbe. ¿Y usted va y me la hace? Sí, por supuesto. Nosotros no vamos a decir que no. Espontaneidad, no, lo digo por la espontaneidad, hágame una buena. ¿Qué le ponemos hoy? No, en primer lugar vamos a elegir los huevos. Bien. Es decir, los huevos no van a ser los huevos de supermercado, sino que tenemos un proveedor de huevos, se llaman huevos, gallinas y cobardes, y se llaman así. Usted no cambia. No, no, y es un huevo hecho en libertad, quiero decir, las gallinas están en el campo y por lo tanto ya la propia calidad del producto es diferente, ¿no? Y eso se nota, es decir, en la cremosidad que pueda tener, en la textura, después está la técnica de hacer la tortilla, que yo creo que una de las mejores cosas que hacen las escuelas de hostelería es enseñarles las tortillas, porque todos los chavales que vienen de prácticas las hacen con un mimo extraordinario. Qué curioso. Sí, sí, es una cosa que yo siempre me he fijado porque lo hacen con mucho cuidado, nosotros sin embargo somos un poquito más brutos a la hora de hacerlo, pero después yo diría que eso hay que acompañarlo con algo, ¿no? Sí, a mí me gusta rellenita. Pues eso, pero con el producto que tengamos en cada temporada. Una tortilla en la época de trufas es maravillosa, pero en la época de alcachofas también, o con cualquier otro ingrediente que a uno le apetece y quiere disfrutarlo. Vamos a añadir, por lo tanto, otra palabra, que la están viendo, ilusión. Porque Cabo Mayor, porque la sardina que hablaba antes de Santander o de Cantabria, y ahora de repente dice, vamos pa'lante, vamos al ABC Serrano, nada más y nada menos, y vamos a convertir esto en un templo. En un templo cariñoso, porque uno va allí y se encuentra como en casa, hemos tenido la reunión del jurado de los Premios Madrid, por ejemplo, que por cierto, vaya plantel que ha salido de estos premios Madrid, así que muchísimas gracias por acogernos a 20 periodistas y poder conocerlo. Claro, desde la terraza hasta los salones, es un concepto que a mí me pareció muy grande, ahora relajando digo, si es que cabe todo. Sí, bueno, yo creo que además cuando hay un local tan grande hay que diferenciarlo y partirlo, por decirlo de alguna forma. Cada zona tiene su cocina, por lo tanto, su plantilla independiente. Entonces puede haber un conjunto que te puedes apoyar en cada una de las cocinas, en cada plantilla que hay, en cada sitio, cuando tienes un evento grande, pero después todos ellos pueden ser independientes. Por lo tanto, yo creo que eso es como un acordeón que se estira o se encoge en función de las necesidades que tienes. Tienes la ventaja de disponer de mucho personal propio cuando tienes un evento grande, que tienes que recurrir a menos extras, que conocen menos la casa y las costumbres y las formas de trabajar. Y sin embargo, cuando tienes pequeños eventos, lo haces también de manera mucho más recogida, con más detalle también, lógicamente los eventos van en función de la proporción que puedan tener para elegir unos menús que se puedan adaptar mejor a cada uno de los eventos. Y nosotros ahí es que hacemos absolutamente de todo. Tenemos desde el menú de cafetería para todas las personas que trabajan alrededor, tenemos la terraza, donde se hacen muchísimos cócteles, presentaciones, incluso desayunos, ahora cuando ya mejore el buen tiempo vamos a hacer por la mañana, por la noche va a seguir abierto como restaurante en verano, copas, y pues hacemos bodas, hacemos cosas de empresa, hacemos todo tipo de eventos. Es decir, ¿podemos hablar de un larumbe reinventado? Hombre, yo creo que nos vamos reinventando en cada momento, casi de manera inconsciente, porque las necesidades, la sociedad, los medios de comunicación, todo nos influye y por lo tanto tienes que estar a lo que se cuece en cada momento. Yo creo que nosotros vamos cambiando nuestra propuesta, como decía, en función del evento que tenemos, en función de la temporada, en función de la época, porque seguramente cuando echamos la vista atrás y nosotros hicimos un ejercicio que a mí me gustó mucho, que era ver platos que hacíamos en los 70, 80, 90 y 2000, y el mismo plato ves como va cambiando estéticamente con los mismos ingredientes, y sobre todo en los últimos años añadiendo alguna cosita más. Pero el cogollo, el producto, es el mismo, pero lógicamente las formas cambian. Los vamos, ya lo sé. Tengo dos compromisos con usted. Uno, felicitarle cuando tome la tortilla que le voy a pedir así improvisadamente, que entraré allí y diré, buenas, ¿me pueden ustedes dar una tortilla? Y dos, cuando sea alcalde de su pueblo. Muy bien. Que no sé cuál será, pero cualquiera de los dos. Pedro Larumpe, recuerden, abierto en Madrid, unas vistas preciosas, he de decir, desde esa terraza a toda la castellana. Terraza de Gran Vía, seguimos.